Bueno, nosotros, nuestro proyecto se basa en la colocación de paneles solares en los edificios municipales, para así poder tener un ahorro mayor de energía y que no haya tanto gasto. ¿Cómo surgió la elaboración del proyecto? ¿Manejaron algunas otras hipótesis sobre otras alternativas? ¿Y qué nos llevó a decidir esto? Hicimos una encuesta para ver cuáles proyectos queríamos realizar y se nos ocurrió que el mejor que se nos había ocurrido era ese, el de los paneles. Es decir, reducir el consumo de energía y evitar la contaminación. ¿Con nervios, con ansiedad, con expectativa? Más o menos, sí. Lo que me pasa a mí es que no sé mucho cómo es el tema, entonces sí estoy medio nervioso. Sí, igual estoy nervioso porque nunca habíamos hecho esto. Y la convocatoria a que la generación de ustedes sea partícipe de los destinos de la ciudad, ¿cómo la ven? La verdad que a mí me pareció, cuando el profesor nos presentó este proyecto, me pareció muy interesante porque así podemos ayudar a esta ciudad con lo que los estudiantes pensamos, que a veces es muy bueno y tenemos ideas que pueden ayudar bastante. Sí, cuando lo presentó el profesor, a mí me pareció que estaba bueno para poder, como dice él, dar ideas para mejorar la ciudad y ayudarla.